¡Quieto! Señores, esta es la historia que yo les voy a cantar Salió un barco de Colombia en tiempos de tempestad Con kilos de cocaína Él se hizo la inmensa mar Era un 9 de septiembre del año 2000 corría Al barco camaronero lo sorprendió la marina Andaban de guardacostas En frágata recorrían Cuando encontraron al barco de punta de Maldonado La frágata dio el alarme preparando a sus soldados para que entraran en acción Y así poder revisarnos El barco camaronero al momento dio la huida El barco camaronero lo sorprendió el macho Y así poder revisar la marina Y así poder revisar la marina Y así poder revisar la marina ¡Gracias! 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 Y ahora es momento de conocer Con su corona ya Colocada Por nuestra Presidenta Municipal Carmen Emiliana Castillo Ávila A nuestro primer lugar La reina de esta noche Mi chiquitita 2023 Ella es Hilda Yuelip Quiñones Gallardo Para que el tío Pasen A coronar en este momento Seguida de ser Gracias por ver el video.